Bueno, a ver que se cuece. Ostias, un puto Odin. Sobe. Buah, no gano ni de coña, cabrón. Bueno, a ver que se cuece, a ver que se cuece. La verdad que está prácticamente imposible ganar contra Odin y... Un buffetón te llevas. Vale, háblame por privado y te paso mi dirección, ¿vale? Y cuando bajes... Y cuando baje te lo doy. O sea, me lo das. Y luego te doy un ping, ¿vale? Vale, gángster. Oye, está peñado de coño, ¿está? Oye, que poca mana tengo, ¿no? ¿Me casco un trans? ¿Qué hago? Oh, es que he tirado un montón. No sé si es burro, tío. Ah, no tengo mana en el P5. La ultima me la voy a subir de momento. A ver si puedo tirar algo aquí. ¿Estás de casa? Picha, por desgracia tengo que salir, tío. Si fuera millonario no saldría. ¿La ultima al manar? Que si no tuvieran un Shovec, tío. El Shovec me jode demasiado. Vale, bien. Se puede parar el Tete. A ver si me puedo llevar a este Red. Vale, bien. Bueno, voy a jodearlo. Vamos a pearnos eso ahora. No sé si saldrá eso más worth que el... No sé si saldrá más worth que el Speed, la verdad. Supongo que sí. Vamos a dejarlo ahí. Oh, fuck. No sé, no sé. No me voy a hacer el Trans, creo. ¿Sólo te voy a echar esta? Sí. Mañana tengo más. A ver, supongo que si mato Don Blink al Muriana y vienen los demás después pero ahí me hubiera muerto si el Shovec hubiera estado en posición. Es una putada. Joder, cuánto me quitan, ¿no? Cuánto me quitan, ¿no? El Uno Vulcán. ¿Qué? ¿Qué? Vale, bien. Supongo que me toca hacer un Fire early, ¿no? A ver, yo creo que puedo tirar la torre antes, ¿no? Creo que sí. Vale, medio nivel para la poti. Con eso voy a cukear. Me voy a subirme la ulti un tic aunque sea, por si acaso. Me toca hacer inmune. Vale, potis. Voy a pillar el Speed. No sé si pillar Sentry, la verdad. Vale, buena ulti ahí, la verdad. A ver si puedo matarlos aquí y tirar la torre. Vale, bien. La torre la tiro for sure. Voy a tankar esto. Vale, bien. No sé si me renta hacerme el Fire Instant, supongo que sí. A ver si le baito también para que vengan. Vale. 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 ¿Qué cojones significa? ¿Qué coño significa lo del... Lo que me sale en el Fire? Es una putada que se la han llevado ellos, pero bueno. No sé si me da tiempo para tirar el... El Fennig, la verdad. A ver. Ups. Supongo que es Ward que hace el bling para eso. Pensaba que el Z1 no iba a defenderlo, la verdad. Vamos a recuperar un poquillo mana y a ver si le pegamos. Vamos. Ah, me ve. ¿Sólo me ve el Houji? Vale, bien. La verdad es que me está saliendo mejor el Shiba de lo que me esperaba, eh. Me lo esperaba bastante peor. Vale, bien. Vale, bien. Vale, bien. Me lo dejo lear hasta tener la ulti. Vale, bien. Vámonos. Vale, bien. Vale, le gasto la ulti también. Vamos a pillar al Red ahora. Vámonos. Bueno, no sé si pillar esto. Nada, le agarren por culo a esa mierda. Le agarren por culo. A ver, me pillan otra pote, tío. Me quedan 80 nada más. A ver, voy a matar aquí a alguien. No me cago. Joder. Las putas hostias, carajo. A ver si me gileo aquí. No. Estaba dispuesto a sacrificar el Blink por matar ahí a dos o tres. Luego suponía que podía finishar, pero bueno. No me quería gastar el Blink. La plis. Ah, cagada. Cagada, tío. Cagada. Ah, pensaba que iba a matar al Houya ahí for sure, tío. Qué poco le he quitado, coño. Ah, se me va a hacer el Fire ahora. Una torre a lo mejor me la tira, no estoy segura. Bueno. La kill para Muriana mejor de todos los tiempos. For sure, eh. Muriana. Hostias. ¿No van al Fire? Pensaba que iban a ir al Fire para quitármelo. Bueno. Mejor para mí. Sí, sí van. Bueno. Ya están llegando niveles. Me jode, la verdad, eso. Pero bueno. No tengo bits. Uf. Voy a esperarme ya, supongo. No sé si pillarme un Bluestone. Creo que no, ¿no? Y me quito el... El Brawler, por ejemplo. No, ¿verdad? El Brawler me viene muy bien. Eh... Me viene muy bien para matar a todo el mundo. Tengo que esperarme a las bits y ya está. Deja. No. No se ha pisado Puta vez que ya no ha matado a la gente De un combo, creo Encima no paran de guardearme todo el mapa, tío Información delicada sobre un cliente que me ha ofrecido una cantidad digna De dinero en soles peruanos ¿Qué es? ¿El que me quiere venir a pegar, Javi? ¿Qué hago, tío? ¿Espero al siguiente fire? Ya me voy a leer demasiados ítems, creo A ver si te fallo un plug o algo, tío Voy a pillarme el red Ah, no me jodas, que ya me lo había hecho Me cago No sé qué hacer, la verdad Me quita demasiado el gul tan Bueno Me ha pillado el speed Me toca esperar al fire y ya está Ah, ha sido una cagada mortífera haber muerto ahí, tío No sé si quiero congelarle el wave Voy a ver qué pasa Es que creo que suben igualmente, ¿no? Aquí en Just No estoy seguro No sé si me viene muy bien esto, la verdad Me he gastado cosas para matar a dos tíos Qué asco, tío ¿Por qué cojones llevan tres shells, brother? ¿Hola? Qué locura, tío ¿He perdido aquí? No estoy seguro Ah, ha sido una cagada haber tirado las visas agresivas ahí Pensaba que me iban a venir todos No sé por qué cojones estaban O sea, llevan jugando 10 minutos todos Agarrados Del nabo, tío Y de repente aparece el papito Jodeando una corner En la... En medio Y me... Y me baitea en las bits Luego el Muriana, tío Qué locura, tío ¿No vale shell? Sí, pero pichas, tenés Joder, tío Qué locura No sé si me finisean Voy a decir que sí Quitan demasiado, tío ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Pensaba que me estaban holeando todos, tío Una vez más Ser mejor que el resto Me perjudica, tío Un fucking forge Pensaba que me estaban campeando todos ahí la corner, la verdad Cuando me ataba el papito he tirado full para delante Pero, qué va, tío Estaban todos en base Un forge, la verdad Un forge El 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 Gracias por ver el video.